Wendy reacciona de mala manera al enterarse que el cuarto cielo la va a nominar Pues bueno chicos, en esta ocasión Wendy Guevara está reaccionando de un poco bueno y malo a la misma vez Porque dijo, me atacaré o no me atacaré, y dijo, vamos a atacarnos Independientemente de eso, Wendy Guevara acaba de escuchar el grito que todo el público pensaba Y ustedes dicen, no, no es cierto, jamás quedamos del cuarto cielo Contra eso no se puede ya decir nada más, chicos Ya todos lo sabemos, todos lo vimos, o sea que yo siempre tuve razón y ustedes decían que no Evidentemente, Wendy Guevara está revelando esta información porque se ve como claramente estaba todo emocionante Porque los del cuarto cielo no esperaban que les iban a arruinar todo Evidentemente, todos sabemos que así iba a pasar Que en algún punto le iban a gritar a Wendy la destructiva que el cuarto cielo la iba a nominar Y ella se dio cuenta, y fue la primera y la única que entendió la señal Ya después dice, ay pero no creo que sea así, porque no que no pueden hacer complot Es que una cosa es hacer complot y otra cosa es decirlo El complot se dice y se hace Si lo dices y no se hace, no es complot También hay que aclarar eso, por eso Wendy está confundida Pero pues con las señales que están haciendo, le están diciendo que no confía en Paul Es la única señal que le están dando Que ya los mamines le elimine Y es que cada quien, o sea sus fans Están pensando en ella No están pensando en lo que va a pasar en el juego Independientemente, pues sí, son sus fans Quieren ver a Wendy eliminar a Paul ¿Qué hay de malo? Descríbete, comparte, dale like Recuerda que nos seguiremos viendo en un próximo video Para más contenido al respecto Chao, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video